Desmontando mitos de la COVID-19 Mito, no estoy en contra de la vacunación, pero tiene que ser 100% segura. Este mito responde a expectativas imposibles. No es realista esperar que cualquier tratamiento médico esté 100% libre de efectos secundarios. Está comprobado que las vacunas ayudan a prevenir enfermedades al punto de erradicar grandes pandemias. A los mitos les respondemos con evidencia. Las vacunas son una forma segura de prevenir las enfermedades, ya que se realizan evaluaciones a fin de garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Gracias.